Nooo Nooo Ay mamá Mis fotos, wow Vídeo de Warface, Warface de juego que es gratis para jugar si tienen el 4x la tienes de chifes.com Otro lado para acá, hoy estamos jugando A ver, hoy estamos jugando un Team Deathmatch, estoy usando mis Una de mis mejores armas aquí que tenemos Eh, no manches que escogí este No, yo quería escoger el mid... Ah, los... ok Sonó médico En este caso Si, me quejo Si, wey A ver, le ponemos esta madre Le ponemos esta madre, esta madre Lo ponemos aquí Y esta madre aquí Y hoy estamos jugando, como les decía Un, este, Team Deathmatch Vamos, vamos, vamos Y, médicos, no les gustó los médicos O, estamos jugando con el Una manches Ah, que puntería tan horrible Que tal, mira Tengo, estamos usando las damas También le estamos hoy, ay wey Este, compa Voy a tomar fotos También hoy estamos, este, ay, ay Estoy enseñando las, las, este Pieles femeninas ¿Qué pasó? ¿Cuánto yo? Oh, class Ay, se ven bien bonitas, este, las ingenieras A ver A ver Oooo Ok Aaaaah, se van a morar, se lo van a comer Se lo van a comer, se lo van a comer Eso, eso Jajajajajajajajaja Jajajajajajaja A no manches, se pasan A ver, a ver Porque están las boobies ahí Yo, ¿eh? Jajaja 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 Oh, I love this! What is this? No manches! Sniper! No lo vi! Ay mira que chido un quedo Tch! Tambien me queremos mandar un saludo a mi compa maycranda Maycranda que nos esta viendo en vivo What's up dude? How's it going? So, my name is Chop No manches Ahí está Estoy tratando de sacar fotos para usar en mi canal porque no puedo usar fotos de otras gentes y pues como ustedes saben las mejores fotos son las que uno toma Estoy muy cercano Vamos a sacarle fotos a mis compas Ay que chingo la foto Si ustedes juegan conmigo yo les saco fotos a los juegos y luego estas fotos las pueden ir a ver a mi canal de Steam en mi Steam Channel ahí las tengo Ah soy en Ginebrio porque no estoy sacando más hano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ay madres madres, ahi vienen, ahi vienen shuuuut hehehehe a ver ay foto 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 mamá no no te escondas uy que chingadas se ven esas fotos como digo estas fotos si las quieren ir a ver las tenemos ahí malísimo malísimo y ahora mucho que era mucho bueno no no bye bye que belleza ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca habían visto jugadores como nosotros? ¡Ay, wey! A ver ¡Ah! ¡Cigarte! Bueno, uno más. No, nadie. Ahí te ganamos. Gracias a todos por habernos seguido hasta la lista. Disculpe si no hablé mucho, pero ese estuvo intenso. Ay, no pude machetearlo. Tres más. Muchas gracias a todos por habernos seguido. Soy yo, mamá. Dicen por ahí que juego más o menos. ¿Qué juego dos? Tres, pero la verdad... ¡No, mamá! ¡Tres! ¡Ah, me repate cuando rebotan de un amigo! Vamos a sacar las fotos a los demás. Muchas gracias a todos por habernos seguido. Soy yo, mamá. ¡Uf! ¡Qué juego! No, no, pero qué juego. Pero, no hombre, aquí quedamos. Me gustan mucho las pieles femeninas. Se ven bien, bien padres. ¡I like them! ¡I like them! ¡Muchas! Díganos cómo les pareció. Saludos otra vez a... ...MadeClanda que nos vio. Gracias a todos por habernos seguido. Muchas gracias a todos los suscribidores por dejarnos sus comentarios. Y a los clans... Los del clan de Peresteca los quiero mucho. Muchas gracias por jugar juegos conmigo y dándonos unos increíbles videos. Y también les quiero decir que si les gustan estos videos por favor. Lleganos a compartir... Repartiendo, compartiendo, dándolos a sus amigos. Lleganos a sus amigos. Y yo les saludo. Me manden saludar aquí por el canal. Yo los saludo otra vez en nuestros videos. Y... ¡Muchas gracias otra vez a todos! Porque ya llevamos trescientos... ...hace... 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 ...hace...